¡Suscríbete! ¿Qué especulamos? A ver, primero... ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en la segunda parte de la celebración? También, ¿qué hemos pensado de esta primera parte? Creo que es importante como abordar ambas. Y creo que también nos puede ayudar como para decir, pues, qué chingados va a salir, ¿no? ¿Qué va a salir? ¿Tú qué piensas de esta primera parte, güey? ¿En serio quieres saber lo que yo opino, güey? Sí. ¿No te acuerdas que el video de ayer fue frustración? ¿La frustración? ¿Frank? ¿Frusturado? Y varios cuantos en comentarios, güey, te apoyó y te dije, güey, sí, tú sabes, el pinche juego es así, pero... Algún día te volverá a salir algo, güey, no, sí, sí, sí. Es correcto. No, yo agradezco mucho los comentarios y todo. También, al parecer, hubo otra persona que también le fue bastante mal como a mí. Pues, mira, ¿qué puedo decir de la celebración? Siento que... O sea, están padrísimas las nuevas cartas. Están bien bonitas. Las nuevas categorías están chingonas, ¿no? Pero pues no las puedo usar, no puedo hacer nada. Entonces es como de, bueno, me voy a mantener con lo que ya tengo, que es Kamehameha, Fusion, Potara, Guara, 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 todo eso, ¿no? Entonces, este... Lo de los links, personalmente, me da un poco de hueva. Un poco. Lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es... Yo sé que tú estás rayadísimo con andar sacando los links. Es correcto. O... Pues es que de pronto también hay cositas que hacer, güey. Y entonces, no poder separarte el celular o dejarlo como farmeando solo. Ajá. Es un poco complicado. Ah, no, claro. Los eventos, está padre poner el evento del launch, ¿no? Que nos da 20 piedras una vez a la semana, está padre. Todavía no salen los Screams Awakens, entonces esperaría que saliera algo por ahí. Y... Pues... Sí, para mí ha sido... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la neta, la neta, sí, muy honestamente. Para mí ha sido una celebración Super X. Sí. O sea, no tengo nada que hacer. Los personajes free to play los saqué en... ¿Cuatro días? ¿Tres? Este... Ya con todos los caminos y con 10 de 10 y todo eso. Saqué otros para subir a otros personajes que se llaman igual. Bueno, Goku no, porque Goku es ahí un chingo, güey. Entonces los puedes farmear donde quieras y cuando quieras. Correcto. Pero Mr. Satan, sí, 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 este... Sí saqué ahí un par para otros, para otros Mr. Satanes. Ok. Y pues me he tenido que estar gastando mis... Mis Dozen Kies y mis Elder Kies en otros personajes porque ya no me caben. Claro. Entonces, pues ya tengo la... Ya subí a la... A la Dragona. La Dragona de 5 estrellas de Dragon Ball GT. Ajá. Este en 10. Ok. Este... Por ahí subí a otro güey también. Ah, el Vegeta. Me dio huevo a farmear Vegetas. Entonces, subí al Vegeta este de la camisa rosa. Ok. Que se supone... Los que pudimos comprar cuando... Que eran de la otra... De Japón. Del quinto aniversario, sí. Ajá. Ese... Ya también está en 10 de 10. Y... Lo hice Rainbow. Ok. Y... Y... La verdad es que... Para mí ha sido como... O sea, no tengo que pasar los Dokkan Events porque no tengo a quién hacer el Awaken. Claro. Y... Pues las diarias para conseguir los... Pues estos... Los skills... Extras. Ajá. Eh... También. Se pasa todo. O sea, las diarias las acabo en 10 minutos. Entonces... Claro. Sí. O sea, yo creo que... Mira, la neta... O sea, yo estoy... Para mí. Para mí ha sido una aceleración... Super X. Mira, yo con los... Con el tema de los links, digo, yo estoy rayado nomás por decir... Bueno, hay algo ya que hacer. Ya las puedo sacar todos marranos. Y... Ahorita estoy sacando las cartas que más uso, ¿no? O sea, ahorita ya le estoy metiendo a Bellito, Físico, Blue, casi todo en 10. Varios LRs. O sea... Está chido y creo que está chido porque me ha dado la chance de utilizar cartas que rara vez usaba y decir, no mames, puedo hacer un muy buen equipo, ¿no? Y el claro ejemplo es Bojack, el claro ejemplo es Cell de los 300 millones de descargas, todos los Majin en general. Entonces, creo que está chido. Creo que es muy tedioso. Todavía fácil, les digo, muchachos, ya me gasté como 70 barras de esta... mina sin bronca. Y hay dos vatos que nomás no suben un link. Entonces, es tedioso, madres. Pero creo que vale la pena. Pero, como celebración, la neta, deja mucho que desear. Y creo que deja mucho que desear porque no hay nada que hacer. En ese sentido, o sea, incluso en mi caso, ¿no? Que fuera de cámara saqué ya al Vegeta Super Saiyajin 2 de Tech. ¿Ah, ya te salió, ah? Ya me salió. El Buján, el Butenx nuevo. O sea, pese a que sí salen todo eso y la neta sí son cartas divertidas. La neta es, pues ya las tengo en LR en dos días y ya tengo todo Awakened y chingue su madre. Y luego, el Clash, pues ya lo pasé. Entonces, meh, ¿no? O sea, siento que faltó ahí meterle un... Por ejemplo, hoy, que es lunes 7, les faltó, por ejemplo, meter un Extremity Awakened, ¿no? Después de una semana que ya baja el hype de la celebración, meter un Extremity Awakened de algo, ¿no? O meter una campaña así de algo, ¿no? O meter un evento de Facebook de piedras o lo que sea, ¿no? Sí, porque de hecho incluso las misiones esas extra que nos pusieron, pues las acabamos, ¿qué? Fue en cuatro días, ¿no? Y ya terminaron, la semana pasada se acabaron esas misiones. Esas, no, de hecho acabaron antier, o antier, si mal no recuerdo. Porque justo no habíamos llegado a la marca de Stamina, porque los de Japón son unos huevones. Entonces, literal, fue por eso. Nosotros hicimos toda la chamba, güey. O sea, no, se mamaron, ¿no? Bueno, tú hiciste como el 50% de esa chamba. No, no, no hice. O sea, fácil, fácil, fácil. Yo creo que me venté 5 mil de Stamina, güey. Sin broca. Tú te ventaste la mitad, güey. Sin broca. Gracias, gracias por hacernos llegar a la meta, güey. Sin broca. Pero, la neta es que es eso. O sea, no es una celebración que... Sí, o sea, no salieron los personajes, pero, de todos modos, no hay nada que hacer, ¿no? Y creo que las piedras que dan, por ejemplo, el evento de launch está muy chido. Pero yo hubiera preferido un evento estilo el pasado, o sea, la pasada celebración, que era diario y puedes conseguir 10 piedras. Porque así es, te mantienen el juego, te mantienen jugando, te dan piedras, dices, no mames, las voy a gastar ahorita, porque chinga tu madre, y ya. En vez de, semanalmente 20 piedras, luego se te va un día y no puedes conseguir 20 piedras. O sea, son detalles. O sea, sí son detalles. ¿Sabes qué faltó? Que no está chido. Ay, perdón, se me fue a chocar la saliva. Eso, eso veo, eso veo. ¿Sabes qué faltó? Ajá. Las esferas del dragón. Falta, sí, sin duda. O sea, hace ya un chingo que no juntamos las esferas del dragón, como esta es de Porunga, ¿no? Que tenías que hacer cositas raras a lo largo del juego. Para ir consiguiendo las esferas. Este, creo que faltó eso. Sí, claro. Sobre todo porque la vez pasada, que fue en el aniversario, que salieron las esferas del dragón dorado. El cuarto, sí. No eran en, no eran en el juego, eran en Facebook. Sí, 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 sí. Entonces, nunca juntamos las esferas del dragón, así como de, ay, sí, mira, como, ay, le pongo y pido que venga a Shenlong. Correcto. Sí, entonces, creo que les faltaron varias cosas. Está muy sloppy, mínimo, esta primera parte. Y, pues, ahora sí que la siguiente semana ya viene la segunda parte. Y, pues, hay que hablar un poquito de qué es lo que pensamos que va a venir, ¿no? Yo creo que entraba un Extremes Awakened, ¿no? O sea, tiene que venir a huevo. O sea, algo que sí pueda ser, ¿no? Porque, pues, sería padre. Sí, o sea, estaría chido que metieran, puedes ser Super Ball Road. Si metes Super Ball Road, yo sería el más feliz de la vida. Pero no creo, ¿no? Extremes Awakened de Vegeta Intelecto y de Goku Strength de Genki Dama. Sin duda va a venir. O sea, eso es un hecho porque si tiene esas cartas ya se fueron al caño y ya nadie les importa. Este... Y yo creo que un Extremes Area o una... Sí, algún evento para Extremes Awakened de Mr. Satan, LR, ¿no? Que tiene sentido por la campaña legendaria. Ajá, podría ser. Entonces, yo creo que viene eso, ¿no? O sea, mínimo. Casi como de entrada. Y de summon que no me va a salir, ¿cuál crees que venga? Pues es que es un tema, Frank. Yo, 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 yo pienso que van a aplicar un doble summon, estilo el aniversario. Ajá. De dos LRs nuevos. Y ahí tengo mis dudas de quiénes van a ser. Yo, personalmente, creo que puede ser Gohan, Ultimate Gohan, LR, Gotenks Super Saiyan 3 LR. Esos son como los menos probables, pero son posibles por la pantalla de inicio que tenemos en la celebración, ¿no? Ajá, ajá. Pero si no fuera el caso, yo pensaría, y mucho más probable, que sería Kid Bu LR, que quedaría increíble. Ahora que ya tenemos, la neta, tenemos ahora sí muy buen equipo de Majins, y el equipo de Majins con el Link Update tiene un putero de potencial. Entonces, la neta, estaría chido, y tienen mucho material que trabajar, y pueden empezar justo, gracias a que salió por fin, una buena carta de Extreme. Porque no hay buenas cartas de Extreme, seamos honestos, ¿no? O sea, hay dos o tres, pero no la gran cosa. O sea, ya que sacan por fin una buena carta, creo que se pueden ir de ahí y sacar un Kid Bu. Y también yo creo, si fuera doble, o sea, si fuera solo, sin duda mi apuesta es por Kid Bu. Es que la vez pasada, con el 300, fue Gohan y Cell, ¿no? Ajá. Y luego salió 16, 17, 18. Correcto. No fue uno. Correcto. Entonces, si fuera uno, Kid Bu. Así es, esa es mi apuesta mayor, así sin duda. Ok. Porque toda la comunidad lo está esperando, es una carta que todos queremos, y la neta estaría chido. Y si no, un Goku, Vegeta y Mr. Satran LR. Y la neta estaría padre, porque sería güey, primero pones a Goku peleando, pero ya está todo madreado. Y, ah, no puedo, necesito recuperar energía. Entonces entra Vegeta a madreárselo. Y siendo Vegeta y que se quede Vegeta toda la demás pelea, que estaría chido, porque tiene el sentido de que Vegeta en ese entonces es como tanque. ¿Sabes? Voy a aguantar los regazos. En lo que Goku termina de recuperar energía, corte A. No mames, ya ha perdido toda la energía Goku, corte A. Hay que hacer la Genki Dama, corte A. Hay que pedirle a Shenlong que le recupere la energía a Goku. Vámonos, se acabó Goku. Exacto, y justo un active skill de Goku lanzando a la Genki Dama todo emocional y todo épico y que haga un vergo de daño, estaría increíble, ¿no? O sea, esas dos ideas me gustan. Yo personalmente creo que van a sacar un Kid Buu. Deben de, es el momento, tienen el hype, tienen a la comunidad al lado de ellos, ¿no? Pero, pues, a ver qué tal. Porque si sacan ese Kid Buu, pues ya no va a comprar mi migate, güey. Que ya estoy así de, primero era Broly, no. Luego va mi migate para su segundo camino, no. Ahora va a ser el Kid Buu. Pero te va a salir, güey. Pues a ver si sí. ¿Cuántas piedras tienes? Ahorita tengo 33, pero voy a gastar 50 para la última tanda de Mujan que tengo, que es uno y gratis. Pero, pues, por... Te quedan 6 días, oye. Por lo cual, por lo cual, tendré que recurrir a comprar piedras gracias a un ahorro. Entonces, yey, pero... No, quién no quería. No quería, y bueno. Yo por pendejo, ¿no? Pero... Pero, pues, eso. Yo creo que viene Extreme City, viene ese güey. Viene una campaña de Facebook. Viene seguramente un Extreme City Area. O sea, yo creo que va a estar mejor la segunda parte en cosas que hacer, que la primera. Espero que sí. De verdad, esperemos que sí. Porque... Se complica de pronto, sobre todo cuando no te salen unidades como a mí. Pues haces estos diarios y ya. Yep. ¿No? Ya acabé. Sí, estoy de acuerdo. Porque, pues, no hay a quién subir, no hay a quién hacerle loca, no hay a quién hacerle nada. Terminas gastando a tus pinches Zelda Kaisen. Mr. Satan, güey. Es correcto. Pero, pues, ya veremos qué tal va la segunda. Tengo, creo que 82. Zelda Kaisa ahorita, güey. O manches. No, yo no. No, ya. Yo sí me he gastado todo lo que puedo para... Pues es que sí te salen cosas, güey. No, no, güey. Lo único que me falta de los banners es Cooler y... Y bueno, y el Vegito y el Goku y Vegeta nuevos. Pues, que seas en Bigito, ¿no? Pero ese me vale verga. La verdad, prefería mi bujante. Pero bueno, muchachos. ¿Quieres que te diga todo lo que me falta o ahí la dejamos? Ahí la dejamos. Mira, vamos a empezar el canal. Vamos a hacer el canal. Ahora yo voy a ser el hater. Y tú vas a ser el que defiende el juego. ¿Te late? Es correcto, güey. No defiendo el juego, pero me gusta jugarlo todavía. A mí me encanta jugarlo, ¿no sabes? Soy fan. Sí, no, ya te estoy en 10 de 10, güey. Obviamente, güey. Pues todo lo que... O sea, todo lo free to play, ¿no? Porque entonces es lo que puedo sacar. Tristemente así ha sido, pero, pero... Oye, ¿quién está allá atrás de ti cerrando la puerta del clóset, güey? Nadie, güey. El fantasma, güey, ¿por qué? Normal, normal. Ahí me vienen a jalar las patas, qué rico. Pero bueno, muchachos. Porque tengo masaje, por lo menos, ¿no? Que no mames. Güey, estaría al pedo. La verdad, sí. Pero bueno, muchachos. Bueno, todavía me dicen, oye, ahí hay algo ahí atrás de ti que no sé qué. Y les digo, ah, pues que pague renta, güey. Desapareció. Desapareció, güey. Así al instante. Me acuerdo en que dije, no, pues que pague renta. Mira. Así se fue. Dije, mmm. Todos, todos huyen en ese sentido. No, es como, güey, hay un demonio en tu casa. Es momento de cobrarle renta. Ah, ya no está. Gracias. Ya, desapareció. Así es. Kinga, hay uno que necesita acá que le echen paro, güey. Es correcto, güey. Es correcto. Ni los demonios están ahorita económicamente bien, güey. Nope. Pero bueno, pues creo que especulamos ya lo suficiente. Creo que, ahora sí que dejen los comentarios que creen ustedes que va a salir o si están de acuerdo. Este, quieren poner feliz a Frank de nuevo. Manden varias suscripciones a su Twitch. Está en la descripción. Ah, métete el Discord también. Ahí tenemos ahí todo el, ahí estamos contestando. Estamos viendo todos sus bugs y todos los, los somos que sí les salen. Ya varios, varios nos han presumido. Tiene mames, güey, me salió la primera. Y está chido, qué bueno. Sí, el mejor es, no mames, ve estos tres LRs, dos diferentes. Es como, wow. Sí, 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 sí. Pero bueno, muchachos. Estoy feliz por ti, pero me caga mi puta suerte. Como hoy en el gatito, me fue de la chingada, güey. Nunca me había ido tan mal en el gatito, güey. ¿Neta? Wow, Frank. ¿Qué tan mal? ¿Qué tan mal? Hice del tiro, o sea, del primer tiro de 20, del tiro de 500 y no junté ni siquiera 100 summons, güey. Verga. Así de mal. O sea, termina con 147 summons, creo. Extras. Qué de la chingada, Frank. Pero pues ni mínimo de 150, güey. Pues ya viene Ofiuko, güey. Pues ya viene y... Ojalá Ofiuko me vaya bien con Ofiuko. Ojalá que ahí se quite toda la puta mala suerte que he tenido en todo lo demás, güey. Ojalá. La neta, ojalá, Frank. Pero si no, la segunda parte de Dohaan te van a consentir. Estoy seguro. Yo no estoy seguro de eso, güey. Pero ok. Yo sí estoy seguro, Frank. Pero bueno. Dejémoslo aquí, muchachos. Sigan Dohaanendo. Como siempre. Siempre, ahorren piedras. Adiós. Cómplenlas. También. Adiós. 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 Adiós.